Buenas, soy Javier Ocenegui de Artubi.es y hoy estamos ante la última lección de este curso básico de Arduino. Vamos a ver cómo tratar las interrupciones y también vamos a ver cómo utilizar los componentes gráficos que interan Arduino. Vamos a empezar viendo qué es una bandera. Una bandera es una variable binaria que nos va a definir un estado. Este tipo de variable recibe el nombre de bandera porque es el sistema de correos de Estados Unidos donde sin tener que salir de casa tú podías ver si te había llegado el correo. Para ello en los buzones instalaba una bandera. Si la bandera estaba bajada es que no había llegado el correo y si el cartero subía la bandera significa que acababa de llegar el correo. De esta forma podías acercarte a recoger el correo sin la necesidad de acercarte a encontrarte que no hay correo. Bien, pues con las banderas vamos a hacer lo mismo con las funciones. En ciertas ocasiones nos interesa que a lo mejor una interrupción puede activar una bandera o, bueno, pues al fin y al cabo el uso de las banderas nos va a permitir manejar de alguna forma el flujo de la aplicación. Como acabo de comentar es muy común que sea utilizado con interrupciones. Pero ¿qué son las interrupciones? Las interrupciones al fin y al cabo no son más que funciones que se ejecutan bajo ciertas condiciones. Existen dos tipos de condiciones que pueden activar una interrupción. Interrupción pueden ser o bien internas mediante el uso de un contador o externa, por ejemplo, con el cambio de estado de uno de los pines de entrada. Decir que nosotros nos vamos a centrar en este último, en el caso de las interrupciones externas. Comentar que una vez que se produce una interrupción lo que hace es que se para la ejecución que esté haciendo actualmente y empiece a ejecutar la rutina de interrupción. Para decir cómo activarlo, bueno, pues simplemente vamos a escribir attach interrupt, digital pin to interrupt, esto hay que ponerlo y aquí vamos a poner el pin de arduino que nosotros vamos a utilizar. Generalmente creo que en el arduino uno era el cero y el uno, ¿no? Estoy del todo seguro. De todas formas, desde el arduino reference siempre pueden tener más información acerca de esto, ¿no? La función que nosotros vamos a querer, que simplemente pues vamos a poner el nombre de la función sin comillas y el modo, pues esto puede ser o bien de subida, de bajada, que creo que era low, high, raising o change. Creo que eran los cuatro modos que había, ¿vale? Y para desactivar la interrupción, pues lo que hacemos es que esto pues lo ponemos, lo igualamos a una variable, por ejemplo, variable interrupt, es igual a esto y bueno, desactivar la interrupción, pues detach interrupt y colocamos esto. De esta forma podemos activar y desactivar las interrupciones para poder utilizarlas, ¿vale? Bien, como primer ejercicio, esta vez ya no les pongo el nombre de ejemplo porque al fin y al cabo lo que hago es mandar los ejercicios, hay que decir que estos ejercicios son un poco más complicados que en el resto de tareas porque al recibir el nombre de ejercicio, bueno, pues he pensado que quizás vamos a darle un poco más de dificultad para que entre un poquito más de ganas de hacerlo, ¿vale? Que no es que sea en plan de para qué lo voy a hacer si al fin y al cabo es comprobar lo que ha salido o no. Esta vez vamos a hacer ejercicio, lo vais a pensar y me lo vais a mandar si queréis. Yo os lo recomiendo que me lo mandéis, que si surgen dudas que me lo preguntéis, pero es que así es como mejor vais a aprender. Bien, vais a hacer un cuenta revoluciones o vais a idear cómo sería un cuenta revoluciones. Imaginemos que tenemos un ventilador, pues si colocamos un sensor, pues cada vez que una de las aspas corta el interruptor pues vamos incrementando 1 el valor. Entonces la rutina de interrupción lo que va a hacer es sumar 1. Cada minuto lo que vamos a hacer es que vamos a poner el número total en pantalla y vamos a reiniciarlo. De esta forma vamos a tener cuántas revoluciones se ha tenido por minuto. Si obviamente es un ventilador que tiene 3 aspas, pues ese número habría que dividirlo entre 3 para tener el número de vueltas totales. Bien, una vez que hemos visto esto, pues vamos a ver qué es el Serial Plotter. Se trata de un visor gráfico del puerto serie. Esto tiene dos ejes. Por un lado va a tener el número de muestras y por otro lado el valor de cada una de las muestras. Si entre muestras va a haber media hora y en otra va a haber 5 minutos, son dos muestras. No va a espaciar media hora y después 5 minutos, sino que va con una muestra y otra muestra. Y eso es lo que va a entender este Serial Plotter. Para poder llamarlo, para poder verlo, pues desde el entorno de desarrollo de Arduino le damos a herramienta y pulsando sobre esto vamos a poder ver el Serial Plotter. Entonces, si nosotros vamos dando valores, vamos a ir viendo la forma de una gráfica. Entonces, con esto, si nosotros utilizamos, por ejemplo, una señal trigonométrica, pues podríamos tener un seno perfecto o un coseno perfecto, que al fin y al cabo un seno y un coseno se va a ver prácticamente igual, porque cuando llegue el límite, pues va a ser una señal que está haciendo ondulaciones. Independientemente si sea un coseno o si sea un seno, simplemente va a cambiar el punto de inicio. En cuanto a la tangente, pues sí que vamos a ver algo un poco más diferente. Porque, como todos sabéis, la tangente de la unidad es infinito. Entonces, vamos a ver gráficas que tienen infinito y que llegan desde menos infinito. Vamos a ver pequeñas cosas así, que son como si fuera un corazón o algo así. Bien. Entonces, como ejercicio, lo que voy a hacer va a ser generar un seno, en el cual vamos a tener un contador que va a incrementar y que hay que hacer los cálculos necesarios para que el seno se muestre correcto. Porque si nosotros generamos un seno de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, vamos a encontrar algo un poquito raro. Porque estos senos están en radianes. Por lo tanto, hay que hacer la conversión de natural a radian. Y bueno, pues es un poco eso el cambio que hay que hacer. Y por supuesto, pues comprobar el resultado. Con esto también podéis hacerlo lo que acabo de comentar. Seno y coseno se van a ver muy parecidos. Va a cambiar, pues el uno va a empezar en cero y el otro va a empezar en uno. Pero básicamente el resultado va a ser muy 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 parecido. Bien. Por otro lado, vamos a tener un generador de tono. Esto no es gráfico. Esto es más para utilizar con un zumbador. Un zumbador es un tipo de actuador que imite un sonido. Entonces, nosotros podemos especificar cuál es la frecuencia que queremos que suene en este zumbador. Bueno, para ello se utiliza la función ton. ¿Vale? Esta función pues va a definir en primer lugar el pin y después la frecuencia. Si nosotros queremos que ese tono dure un tiempo específico, pues vamos a poner pin, frecuenting y duration. ¿Vale? De tal forma que va a emitirse, por ejemplo, si el tiempo es en milisegundos. ¿Vale? De tal forma que si tú quieres que se emite durante un milisegundo, pues podéis hacerlo. Con esto os propongo un ejercicio que creo que es bastante divertido. Que es buscar una melodía que sea sencilla. Por ejemplo, cumpleaños feliz. Conectarlo en un zumbador a vuestro arduino. Ver qué frecuencia corresponde, pues por ejemplo, con do o con re o con mil. Ver cuáles son las notas que nos hacen falta. Y al fin y al cabo, pues ordenarlo durante el tiempo necesario. Si por ejemplo es una negrita, pues podéis darle un tiempo uno. Al fin y al cabo, puede sonar cumpleaños feliz más o menos largo. Y, bueno, pues creo que puede quedar bastante divertido. ¿Vale? A ver qué consigue que suene y, bueno, puede quedar algo divertido. Bien. Después vamos a ver, por último ya, qué son los números pseudo aleatorios. Con arduino no existen los números aleatorios. ¿Por qué? Porque hay un generador de números aleatorios. Os puedo asegurar que es muy, muy, muy complejo de realizar. Sin embargo, tiene arduino una función que se llama random, que da un número entre un mínimo y un máximo que nosotros le indiquemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este número se basa en una semilla para hacer una serie de cálculos. Entonces, dos arduinos diferentes con la misma semilla van a dar el mismo número. Por defecto, arduino tiene las semillas cero. De tal forma que si nosotros utilizamos el número random directamente, siempre vamos a identificar cuál va a ser el número. Entonces, existen ciertos tipos de trucos para conseguir un número relativamente un poco más aleatorio. Que es leer de un pin analógico que no esté conectado a ningún lado. Cuando un pin analógico no está conectado a ningún lado, se dice que está en alta impedancia. Entonces, el valor que nosotros vayamos a leer de ahí va a depender del campo electromagnético que lo rodea. De esta forma, no vamos a poder predecir fácilmente cuál es el número que va a dar. Por lo tanto, no vamos a saber cuál es la semilla. Y una vez que tenemos esta semilla aleatoria, pues ahora sí vamos a tener un número quizás un poco más aleatorio. De hecho, os propongo para comprobarlo un ejercicio en el cual vamos a comprobar cómo funciona el random. Lo que vais a hacer es ejecutar varias veces un programa que no cambies la semilla. Y que lo reinicieis. Por ejemplo, que muestre 5 veces el valor aleatorio. Vais a ver que las 5 veces va a dar el mismo número. Va a dar, por ejemplo, imaginemos 3, 8, 12, 5. ¿Vale? Pues en todas las repeticiones van a dar ese número. Cuando vosotros hagáis esto que os acabo de decir. Leer de un pin analógico que no está conectado. Al realizar esta misma lectura. Vais a ver que esto cambia, ¿vale? Cada vez que vayamos a leer un valor, pues es muy difícil que, pues por ejemplo, si lees 641 la primera vez como semilla, pues es muy difícil que la segunda vez vaya a leer también el mismo número. De hecho, cuanto más rices el rizo, más difícil será de identificar. Por ejemplo, hacer una lectura entre dos números aleatorios, o sea, entre dos números analógicos, sumarlos y dividirlos entre otro número aleatorio. De esta forma, bueno, pues lo que hacemos es complicar más los estados para que den números que sean cada vez más diferentes, ¿vale? Con esto, bueno, pues ya sí que hemos terminado. Hemos terminado ahora sí el curso básico de Arduino. La semana que viene os voy a promover un ejercicio que creo que es bastante largo. Y la primera persona que complete este ejercicio dentro de la Península Ibérica y de España, pues va a recibir un premio que, bueno, si quiere va a ser opcional. Obviamente no voy a obligar a nadie a que me dé su dirección, pero, bueno, pues me puede mandar su dirección y le mando a su casa una especie de trofeo o de premio para, bueno, para verificar que ha sido la primera persona en completar el curso básico de Arduino. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias por seguir este curso. Espero que, bueno, pues que os animéis a seguir este curso y, bueno, el curso intermedio que es el que viene. Que también, bueno, pues si no seguís de electrónica, también va a salir a partir de, creo que dos semanas, el curso de electrónica basa orientada en Arduino. Y, bueno, pues no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo, por estos meses que, bueno, por fin y al cabo, he hecho estas lecciones con toda mi ilusión. Y, nada, nos vemos la semana que viene y a ver quién es la primera persona en completar la tarea. De todas formas, lo avisaré cuando ocurra. Mostraré el ejercicio, cómo ha quedado. Y diré quién es la persona afortunada que se va a llevar, pues, ese premio. Bien, un saludo y hasta pronto.